Somos un grupo de ingenieros que estamos ubicados en diferentes zonas del país para realizar las verificaciones de control técnico del espectro. A diario hacemos estas mediciones del espectro para que los colombianos tengamos servicios de calidad, esto es para que cuando escuchemos la radio, la televisión, hagamos llamadas por celular o cuando utilicemos el wifi no tengamos interferencias. Les voy a explicar cómo en la ANE hacemos la verificación de control técnico del espectro para verificar los parámetros técnicos autorizados a los proveedores de redes y servicios por el MINTIC, para medir los niveles de campos electromagnéticos de las estaciones de radiocomunicaciones y para hacer estudios de interferencias. Hacemos uso de diferentes infraestructuras de monitoreo como estaciones fijas que están ubicadas en diferentes sitios estratégicos del país. También hacemos uso de equipos portátiles para hacer mediciones de parámetros que requieren ser medidos en cercanías de las estaciones de radiocomunicaciones. Adicionalmente nos apoyamos con unidades móviles de monitoreo, las cuales están fortalecidas con infraestructura especializada de mediciones de espectro. Y también tenemos una unidad aérea de monitoreo, la cual mediante un dron elevamos los analizadores de espectro cuando las mediciones requieren de hacerse en alturas. Estos equipos portátiles también tienen antenas direccionales que nos permiten ubicar los transmisores que hacen uso clandestino del espectro. Y con esto obtenemos las pruebas técnicas para adelantar los decomisos. ¡Gracias! ¡Gracias!